Hola, me llamo René Ariano Camacho. Hola, soy un bibliotutor del municipio de Culiacán en el estado de Senadoa y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré del tema de la generación del 27 de los poetas españoles. La generación del 27 se dio a conocer en ese año en el que se reunieron en seguida la mayor parte de sus representantes con motivo del homenaje a Luis de Góngora, quien nació en 1585 y murió en 1627 en el tercer centenario de su muerte. Sus principales representantes son Pedro Salinas, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Rafael Alberto, Federico García Lorca, Vicente Alessandre, Luis Cernura, Manuel Alto Laguirre, Juan Gocero Meuchina, Emilio Prados y José María Hinojosa. La trayectoria de esos autores está marcada por la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, que provoca el exilio de la mayor parte de ellos y la muerte de Federico García Lorca y de Miguel Hernández. La generación del 27 pasó por tres momentos. De 1918 a 1925 fue su etapa de formación, con fuerte influencia de Juan Ramón Jiménez y del ultraísmo. Entre 1926 y 1929 estos autores encontraron su voz más personal. A partir de 1930 comenzaron las preocupaciones sociales y políticas y en su obra rompió la influencia del surrealismo. Tras la Guerra Civil, el Grupo del 27 se deshizo. Lorca había muerto y algunos autores marcharon al exilio, otros permanecieron en España. Terminada la guerra, cada poeta adopta un rumbo poético propio. Unos, como Rafael Alberti, cultivarán momentáneamente la poesía social y la nostalgia del exiliado, en su libro Retorno de lo mismo lejano. Otros, como Luis Cernura, se volcarán en la lírica intimista y subjetiva que refleja el alejamiento físico y moral de su país, en su libro Desolación de la Quimera. Jorge Guillén, el poeta puro por excelencia, siente la necesidad de expresar el dolor humano en su libro Clamor. Damas o Alonso, desde su exilio interior, inaugura una corriente existencial en su libro Hijos de la Vida. Otros, como Vicente Alexandre, practicarán un surrealismo tardío, menos hermético y cargado de preocupaciones sociales, en su libro Sombra del Paraíso. Los poetas de este movimiento utilizan con profesión el verso libre, pero también algunas veces las estructuras métricas tradicionales, como el soneto. El uso del verso libre responde a una concepción distinta del ritmo. La configuración rítmica del poema ya no se obtiene mediante la repetición de los elementos fónicos, pausas, ritmas y acentos, y tampoco se apoyan regularidades preestablecidas. El ritmo brota de la organización gramatical de los temas y de los paralelismos léxicos y sintáticos. Utilizan también comparaciones y metáforas, algunos de los cuales reflejan el estado de ánimo de estos poetas, así como diversas figuras retóricas para provocar diversas sensaciones. Sus temas están marcados por los problemas sociales y los sufrimientos personales relacionados con la guerra civil. Los valores que exaltan se desprenden de su postura con respecto a esta contienda y los que tuvieron consecuencias en sus vidas, patriotismo, defensa de sus ideas y la solidaridad. Bien, quiero recomendarles estos tres libros del poeta Federico García Lorca que se llama 12 poemas y está ilustrado por Garry Pacheco. Lo pueden encontrar en su biblioteca escolar. También les quiero recomendar el libro Canciones que escribió del año 1925 a 1924 el poeta Federico García Lorca. Este libro tiene la particularidad que es un libro fácil, editado tal como salió en esos años. Este esfuerzo editorial es gracias a una editorial de La Habana Cuba y que nos entrega este bellísimo libro que recrea y evoca esa época. También les quiero recomendar este libro de Rafael Alberti que se llama Nocturno. Es un libro pensado y diseñado para niños donde el poeta muestra, nos comparte sus versos, su lírica, su imaginación. Bien, eso es todo. Espero que les haya gustado este tema y espero también que visiten su biblioteca escolar para que consulten estos libros. Muchas gracias.